Y atención, porque la posibilidad es llegar al cero kilómetro a la Ranger a través de la gente de Donet. Hola, soy Martín, asesor de ventas del concesionario Donet. En esta oportunidad queríamos invitarlos a todos a que puedan conocer la nueva generación de Ranger. Para las cuales contamos con opciones de test drive, para que puedan venir, probarla, manejarla, sacarse las dudas, conocer a fondo la del nuevo producto. Y también que puedan conocer todas las opciones que tenemos de financiaciones, financiaciones bancarias con cuotas fijas y en pesos. Contamos también con planes de ahorro, que van desde la versión XL, entrada de gama, que es la camioneta de entrada de gama más completa y más segura del mercado. Hasta también la XLS V6, que es la nueva motorización que presentó Ford. Además, contamos con ocho nuevas versiones, que van desde la entrada de gama XL, con motor 2.0 turbo y caja manual. Después pasamos a lo que es XLS, que viene una versión con motor 2.0 turbo y caja manual. Y la otra con el muy conocido motor V6 y caja automática de 10 velocidades. Después pasamos a la versión XLT, que ya cuenta con motores 2.0 biturbo y caja automática de 10 velocidades también. Y así pasamos a lo que es Limited y Limited Plus, que es la camioneta líder en el segmento en este momento, con el motor V6 y el equipamiento más full del mercado. Así que los esperamos a todos. Nuestros horarios son de 7 y media a 16 horas. Nos encontramos en Avenida Italia 50 y están todos más que invitados a venir a conocer la nueva generación de Ranger.